Esto de ir a ver a Botero, bueno, ahora se agarraba con los seguidores de Botero O sea, que encima son todos héteros, mataputas, viste Íbamos como a pasar un poco de actualidad, pero me parece tan irrelevante lo que pasó en la actualidad O sea, no me parece nada como así como jugoso, ¿entendés como nos gusta a nosotras jugoso? No hay nada, Moria se peleó con Nacha Guevara, así que como que se dijeron de todo Bueno, en realidad Moria le dijo de todo a Nacha Guevara Bueno, le cantó a las 40 y dijo como mucha verdad, en realidad Moria porque dijo Sos una maltratadora, inmunda, que te querés hacer la buena, te querés hacer la zen Te querés hacer acá la que le enseñás a la gente a vivir y sos una conchuda maltratadora Eso le dijo Moria en vivo en el cantando por un sueño a Nacha Guevara ni más ni menos ¿Sí? Igual, nada, bla, Moria también es como inimputable Y también fue como bastante agresiva con una de las participantes, muy agresiva Y por eso Nacha saltó para defenderla, entonces Moria le agredió a Nacha Y ahí se terminaron cagando trompadas Eso es lo que pasó Nacha le dijo tipo, ¿pero qué tomaste, Moria? ¿Qué tomaste esta mañana? Lo mismo que vos, Satial No, no, mi amor Todos quedaron como estupefactos, ¿viste? Porque es como que, ¿qué tomaste? ¿Qué la estás tratando de drogadicta, Moria? Yo de hecho, cuando dijo Nacha Guevara tipo, ¿qué tomaste? Yo lo asumía, estás loca, ¿qué tomaste? ¿Estás loca? Nunca, nunca lo interpreto a la droga Cuando te dicen tipo, ¿qué tomaste? ¿Pero qué tomaste? Es como tipo, estás en pedo, ¿entendés? Lo tomo, no sé, una cuestión de alcohol de última Pero no, nunca, no lo relaciono con droga Y parece que Debrito, bicha que es Salta diciendo tipo, ay, ay, qué fuerte lo que estás diciendo, Nacha Vos le dijiste qué tomaste hoy también Es fuerte, Nacha Y sos tan chicanero, pero mal Y llora como tipo, ¿por qué fuerte? Es un dicho popular el qué tomaste, ¿entendés? Pero bueno, nada Cuestión que ahí Moria saltó Y se agarraron de las pelucas Y casi de las mechas Para mí es mala persona y se hace la buena Dando clases de cómo ser buena persona Y bueno, nada, bla Eso pasó en el cantando, por ejemplo De lo que se podía llegar a hablar Después también que sacaron a Charlotte Canilla ¿Vayan a laburar, vagos de mierda? Que yo la banco a Charlotte Canilla, me gusta ella Pero se fue, la sacaron Y dejaron a la bomba Que la bomba es como que no logro entender Qué contrato tiene Continelli Que la tienen ahí, tipo, a la granjita de rehabilitación La tienen ahí, a la bomba Porque me parece como tan, no sé Tan personaje innecesario Que no tiene como nada de flavor Nada de hace quilombo, nada más Y eso suma, supongo Pero bueno, nada, bla Se quedó la bomba Se fue la Charlotte Y eso, el cantando Después, ¿qué más? Se filtró un audio Qué miedo los audios Se filtró un audio Ay, otra cosa más irrelevante que esta Se filtró un audio De Fedeval Que se lo mandó al polaco Alto chupadón de ver Por acá le pegó al polaco Por Dios, qué bueno que está ese polaco Por favor, me da que te garcha Igual dicen que es más tóxico De alta toxicidad el polaco Pero viste que los tóxicos cogen bien, loca Los tóxicos cogen bien No sabemos por qué, pero es como es así Es tóxico, coge bien Listo, uno más uno es dos Y parece que Fedeval le mandó un mensaje al polaco Diciéndole, venite que van a venir un par de mina acá Yo no sé cómo estarás vos con Silenci Pero acá hay unas minas La pileta está full Nos vamos a pegar alto fiestón Viste que tipo que era Fedeval Es así como fiestera Entonces le mandó ese audio al polaco Se filtró Bueno, nada, mucho quilombo Vamos a escuchar el audio de Fedeval Que nos mandó, gracias A toda la producción de LAM Sí que nos mandó Ay, gracias Ángel Que él es súper amoroso Y nos mandó este audio Que lo sacamos en realidad de su programa, ¿no? Claramente Vamos a escuchar el audio de Fedeval Impresionante Pero obvio La pileta está Ya la voz se intervina Tengo calentado Hace tres días que se saca el teléfono Yo no sé cómo estás con Barb Ni nada Yo no sé cómo estás con Barb Ni nada Acá Todas las personas que entran Saben que no pueden sacar una foto Así que no te van a pedir fotos No van a hacer historias No vamos a tener ningún problema con Telefe Acá Todas las personas que entran Saben que no pueden sacar una foto Así que no te van a pedir fotos No van a hacer historias No vamos a tener ningún problema con Telefe Ni nada Vos relajá En eso Mi casa Es un bunker Bunker De los chicos que vienen Joder, qué lindo Relajá Está no siendo lluvia Pero nos chupó huevos Vamos a estar todos Del orto bailando Y chupando Y haciendo cositas Haciendo cositas Haciendo cositas Alto mensaje Tira este perrito malvado Vamos a estar acá Fumando Haciendo cositas Alta fiesta Se ha armado en la pileta de FD O sea Cuestión que ese es el audio Viste que le manda Al polaco Que el polaco La recaga silenci Pero de acá la china O sea Y yo de la silencia Ay no puedo hablar de la silencia Igual porque yo la conozco La silencia Así que no podemos No podemos develar secretos Ok Porque una Yo tengo códigos Tengo códigos La relación con el polaco Es turbia Es turbia Nada más Lo único que puedo decir Siempre fue Unir y vuelta Unir y vuelta Unir y vuelta Una relación así Como un poquitito Así como toxic ¿No? Tipo Britney Pero bueno nada Eso Cuestión que se separaron Ella se fue de la casa Ahora volvió Ahora son felices Y nada Y se aman de vuelta Whatever Whatever Pero bueno Si te gusta el durazno Tienes que bancarte la pelusa Viste que el polaco Es atorrantón Y bueno Viste nos gustan los chongos así Bueno viste Hay que bancársela mi amor Que se le va a hacer Aparte tipo Barbie silenci Con el pedazo de lomo Que tiene Con el pedazo de lomo Que tiene Barbie Pero debería estar ahora En Dubai Con cuatro pisos Comprados Con medio Dubai Comprado Boluda con ese lomo Barbie Por Dios Es ahí Encerrada con el polaco Con el tóxico Ay no No si Barbie Somos todas Ay Dios Ay Dios mío Dios mío Con ese cuerpo Que tiene esta chica Pero bueno Que se le va a hacer Dios le da pan Así que bueno Si que es eso Viste fue lo del polaco Que más Lo demoria Entonces llega la noche Sigue grabando el puto Se me está haciendo de noche Se me va la luz chiquis Tengo que aprovechar la luz Porque viste que no tenemos Saca luz de estudio Chiquis Y la luz natural Es la mejor luz Vamos a seguir viendo Noticias del espectáculo Y saben Quien me parece Que está embarazada Chiquis Valentina Ferrer Ustedes se preguntarán Quien es Valentina Ferrer Yo les voy a contar Valentina Ferrer Es una modelo argentina Fabulosa Con unas piernas De dos metros Que es la novia Futura esposa De J Balvin Nada más y nada menos El pedazo de chongo De J Balvin Quien pudiese Chupársela a J Balvin Bueno Valentina puede O sea Bueno No solo parece que lo hace Sino que parece Que va a ser mamá Podés creer Parece que está embarazada Valentina Ferrer Y ustedes dirán Pero y esta noticia A colación De que viene Viene De que yo Conozco a Valentina Ferrer Mi amor Valentina Ferrer Estaba a punto De tomar clases De baile Conmigo Entendés Nos hablábamos Por Instagram Para tomar clases Conmigo Y nunca podimos Coincidir Vuelva Impresionante Y ahora resulta Que va a ser La mamá Del hijo de J Balvin Ni más ni menos Siempre la fama Es como que me está apoyando Siempre me apoya Pero nunca Como que me la pone Viste Me deja así Siempre con las ganas Así que Valentina Ferrer Que ahora va a aparecer Acá la foto De la noticia Impresionante No creer Vas a quedar en shock Tan en shock Como yo Acá está la noticia Fuertes rumores De embarazo Entre Balvin Y Valentina Ferrer Valentina Ferrer Es cordobesa Grosa La amo Aparte de que Es muy hermosa Es muy De barrio ¿Entendés? Y yo la conocí a ella Porque yo 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 Cuando yo trabajaba En Cachamay Ella era una De las promotoras VIP De Cachamay Trabajando en el programa De Cuando teníamos PNT En el programa De La Biblia Y el California Canal 13 De Ginsberg Ella era una de las Promotoras como estrella Junto con una amiga mía Dana Eran las promotoras Las que entraban Con la caja de té Era Valentina Ferrer Y ahí fue que la conocí a Valentina Ferrer Y ella sabía que yo daba clases de baile Y cuando ella se fue a Miami A trabajar de modelo Resulta que nos estuvimos mandando Unos mensajitos Porque ella quería tomar clases de baile Cuando venía a Buenos Aires Bueno, nunca coincidimos Después una vez yo estuve en Los Ángeles Y me dijo Bueno, si venís a Miami Avísame Bueno, cuestión que no pudimos coincidir Y de pronto Se pone de novia con la J Balvin ¿Podés creerla? La J Balvin Está más bueno, boluda ¿Cómo me calienta ese petiso, boluda? Con ese jogging naranja Y esos tatuajes Por Dios Aparte él es como que No sé, boluda Es como que me calienta Es tan chongo, boludo El conchudo Así que bueno, nada Pareciera ser que nuestra querida cordobesa Va a tener un hijo de la J Balvin Ni más ni menos Así que bueno, nada Desde acá Desde Marica TV Valentina Ferrer Te mandamos un besote grande Así que como seas mamá Te voy a dar las clases allá Juro que no voy a tocar a tu marido Que no me aparezca el show Y nada más Pues no responde de mí Pero Pero bueno, nada Tipo Un aplauso para Valentina Ferrer Amorosa Después otra noticia Que es una buena noticia Chiquis Que yo me puse muy contento Cuando leí esto Pero en serio Muy contento Muy contento Muy contento Lío Pecoraro Fue dado de alta Chiquis Salió Lío Pecoraro Por un momento pensamos Que no salía Que la quedaba Y salió Mamá Bueno, vamos a jugar Y está bien Y ya está en la casa Lío Pecoraro En su momento me caía Pésimo Pero pésimo Me parecía tipo Super creído Me parecía como No sé Como arrogante Me parecía como falso Todo Todo mal No me caía nada bien Lío Pecoraro No me caía nada bien A raíz de esto que le pasó Empecé como a generar Como mucha como empatía ¿No? Tipo Me pareció como tipo Como un horror Esto que le pasó Y la garra que él le puso La onda que él le puso Como decretó Que iba a estar bien Y saber que pudo salir Y que ahora está bien En su casa Es como que me Me puso muy contento Muy contento Porque es muy joven ¿Viste? Tipo Así que nada Eso Bla Un beso para Lío Si estás viendo El programa de Marica TV Que seguro estás pegado A la pantalla Pero bueno Nada Eso es como una buena noticia ¿No? Tipo Es como Las enfermedades de mierda Estas Así que bueno Nada Eso Literalmente Se acaba De hacer de noche Y entonces Llega la noche Ya lo diría bandana Se hizo de noche Cuestión que ¿Qué pasó? Con esto de que nos reunimos Con toda la producción Para ver qué rumbo Toma mi programa Me dijeron ¿Por qué no haces Un resumen semanal Como botero? Y yo dije Tipo ¿Cómo quién? ¿Quién? Yo no lo conocía A botero Como hablé anteriormente El tema de los youtubers Yo no soy como muy consumidor De youtuber ¿Viste? Entonces no lo conocía Yo conocía a botero Por medio de Pablo Agustín Porque en un video de él Estuvo botero Entonces ahí lo presentó Entonces fui Y fui a ver quién era Me banqué Cinco minutos de video Porque es Es muy difícil Poder seguirle un video Porque sus 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 Pausas Me ponen así como Como nerviosa Entonces Fui a ver un poco Como para ver Blah me fui Huí despavorida Cuestión que él Hace una especie De resumen semanal Y a eso es lo que me decían Que por qué no hago Como él Una especie De resumen semanal ¿Qué pasó? No lo viste esto ¿No lo viste? Oh mirá Por esto de ir a ver a botero Bueno Ahora se agarraba Con los seguidores de botero O sea Que encima son todos Ceteros Mata puto ¿Viste? Cuestión que bueno No O sea Hoy no vamos a criticar a botero Mirá que Que la producción me decía Martín tenés que ser como botero Y yo te iba como La 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 Ya la ¿Así? ¿Me sale bien? No 30 segundos antes Cuestión que bueno No O sea Hoy no vamos a criticar a botero Esta es la mujer Más falluta del mundo No, no Era Hacer como Un resumen semanal Como él No ser Como él No Ni tratar de ser como él Cuestión que Un amigo me manda Un video de un chabón Reaccionando A un video de botero Un chabón Que en ese video Tenía 200.000 reproducciones Y cuando lo ves No podés creerlo No lográs entender Cómo es el tema Del algoritmo De YouTube Cómo es el tema Del contenido Y en ese momento Es como que Se hizo una luz Y todo cobró sentido Cuando veo Que un chabón así Tiene 200.000 reproducciones En un video Digo Digo claro O sea tipo Creo que la gente No me sigue Porque soy demasiado Fabulosa entonces Consuelo de pobre ¿Viste? Se lo dice usted Se lo digo yo Las CNN Las hipnotas A las que nadie Las conoce Tipo vos Pero era como tipo ¿Cuándo me muestras? No chicos Se los voy a compartir Un poco Porque post es muy fuerte Pero es muy fuerte ¿Entendés? No, no, no Y después Ese Ese chabón También hace reacción A otro video De otros chabones Que nunca hubiese llegado En mi vida De dos chabones Hablando en un balcón Sin ningún tipo De edición Y hacen videos En YouTube Y tienen como 150.000 suscriptores Y es como tipo ¿What? Miedo Viste que el hetero Igual siempre tiene Como más suscriptores Y más seguidores Porque como que son más Al puto le cuesta Un poco más Tener suscriptores El hetero es como Que más popular ¿Viste? Así que el hetero Tipo ya Ay no Porque agarré Y me cogió una mina Ay sí Vamos a seguirlo Oh se cogió una mina Suscriptores Suscriptores a rabiar ¿Entendés? Así que ¿Usted quiere decir Que yo soy hueca? Así que es más fácil Para el hetero Tener suscriptores Pero es muy fuerte Boluda Te juro que esto Es muy fuerte Chicos No 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 La respuesta Lo sorprenderá No 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 Es para realizar La suicidación Yo creo que no lo van a poder resistir Para Para que necesito Encontrame No tengo todo el día Reina del drama Termina ya Ay no Acá no Chicos ¿Dónde está? Pero si me lo manda Por WhatsApp Estúpida Estúpida Resulta que este chabón Hace como Como una reacción A todo el programa De Botero Pero todo Lo pone así Como a pelazo Todo Así como que va ¿Entendés? Y él lo va viendo Así como Impresionante Lo que está pasando No 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 Vamos a ponerlo Al principio Ay que no sé Si me van a romper Las pelotas Por el contenido 205.000 Reproducciones Este video Chicos Es muy fuerte Great Por motivo De fuerza mayor Matías Botero No puede llegar Para hacer la intro Por tal Mirate muchachos Al motivo Me solicitó Que yo la haga por él Hola Esto es La basura semanal Y esas intros De Botero Así fabulosa La semana pasada Entonces nos vas a mostrar Todo lo que Todo el desafío Con esa máquina Que ¿Quién es esta? Deluca Que vos la dejás Y te bates sola ¿Cómo se llama? Batidora Es como la reacción De la reacción De la reacción ¿Entendés? No No Ay Dios Máquina que Vos la dejás Y te bates sola ¿Cómo se llama? La que vos dejás Y te bates sola ¿Cómo se llama? Batidora Se la voy a dejar pasar Porque una Nachoide Agarrame los pelos Del orto Con los dientes Pero estiramelos Bien fuerte Después pasame La lengua de arriba A abajo Por el canto De las pelotas Y amasajame Contra el ropero De tu pieza La pija Bien en el orto Nachoide A veces se olvida Del nombre de las cosas Pausa Porque ya imaginarme La pija de ese tipo Es como Qué miedo Ah no 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 Chicos Chicos 200.000 reproducciones Chicos No 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 Chicos Si lo de la germinación De la papa O chupar un clavo Durante todo el programa Puede llegar a ser Un contenido interesante Para que la gente Me empiece a seguir Podría ser eso De ver una papa Que se germine Durante todo el programa O chupar un clavo Los 40 minutos del programa 45 minutos del programa Mejor Así tengo más suscriptores Porque sería como Inclusive más entretenido Que esto Es como tipo ¿Qué? Bueno Me siento un poco bien Estoy como un bajón de presión Voy a pedir que me den Un poquitito de azúcar Por favor Voy a cortar Voy a cortar igual acá Con esto Porque es un montón Es para mostrarles ¿No? Porque cuando me dicen Tipo ¡Ah! No te sigue nadie Fracasada Fracasada Qué horror No te sigue nadie Y tipo De profes Es hasta gente Que la sigue tanta gente Y decís tipo ¡Ah! La entiendo Porque no me siguen O sea Y vamos a ir a otros Que se mueren muertas Gracias Moribundas Así De cola caen Rodríguez Galati Yo no tenía ni idea De quiénes eran Rodríguez Galati Cuestión que Rodríguez Galati Que vamos a ir directamente Al canal De los Rodríguez Galati Que cada uno hace El contenido que quiere ¿Entienden? Tipo No es criticar De todos modos Cada uno hace Lo que quiere ¡Hipócrita! Con lo que tiene Y está perfecto Y aplaudimos Y está fabuloso Es lo que todos hacemos ¿Ok? Porque ¿Viste? Que después tipo También me vienen a atacar a mí Tipo ¡Ay! ¡Ay! Ahora que haces video reacción A toda la gente Y hablas de la gente Tipo Te vienen los seguidores De Pablo Agustín A decirme a mí ¿Por qué hago reacción De otros videos? Mientras que ellos Se hacen conocidos Por hacer videos Reacción a videos ¡Ridículas! ¡Ridículas! Hay que gritar ahí afuera O sea Chicos por favor Pero tomen algo Que les genere Un poco de materia gris Boluda Tipo Metan neuronas De alguna manera Hijas de puta Quiero creer que En la repartida Ya que no agarraron neuronas Agarraron un cuerpo soñado Y se parten de buenas Estas que hablan Porque si no Es como que no se justifica ¿Viste? Ninguna tiene foto Igual tipo Miedo ¿Viste? Miedo ¿Viste? Rodrigo Galati 469.000 suscriptores Los Rodrigo Galati 469.000 suscriptores Esto no puede ser Chicos Basta chicos Chicos Pero es algo Que me excede La cola No no puede ser No no chicos No Que a uno se la re chupo De todos modos O sea tipo Lo seguiría Porque se la chupo Por chongo Pero después Es como tipo Boludo Chicos voy a poner play A esto porque Es imperdible Play Buena tarde bro ¿Qué haces? Si está lindo ¿No? Full mateada bro No empeces No empeces A hablar como los tibes No empeces Sos un tipo grande No empeces Con tus estupideces Hacete cargo Que tenés 30 años Amigo ¿De dónde sacaste esa gorra? La compré Está insta Padre ¿Está insta qué? Estás usando mal las palabras Encima no sabés usarla Cortala De hablar como los pibes Si sos un viejo pelotudo Estoy full picado bro Dormí con la ventana abierta Estoy full picado Ah no Encima sos brayoso Sos un pelotudo ¿Sabés que sos un pelotudo? Estás cada más pelotudo Las mosquillas Aceptá tu edad Dejá de hablar como los pibes Idiota Tomá bien el mate Peinate Mirá como tener los pelos Full despeinado ¿Qué full despeinado? Sos un ridículo ¿Y este de qué mal acá es? Stanley Stanley Insta Corta Corta en serio Corta Corta Pausa 231 mil vistas Nada No, no, no Y lo del balcón es impresionante Lo que sucede en el balcón Es algo que no se puede creer Es una cosa que te quedas en shock Al de los tatuajes Le pego Pero una sobada de verga Pero que se Le gasto la por Con mi tráquea Boluda Pero Es finura Pero O sea Los videos no tienen edición Es un video grabado Que se sube ¿Entendés? Ah Y como nota de color Trate de ver el video de botero Mi primera vez Y fue como No pude No, no pude No pude Me dijeron que lo vean No, no Llegué a los 7 minutos Y no lo soporté No pude más Hay que implementarlo Como Como nuevo método de tortura Boluda Tipo, ¿entendés? Tipo En vez de sacarte las uñas Con una pinza Te hago ver un video de botero Durante unos 10 minutos No, no Te desangras Morí y desangras Agua Yo si lo vería Este tatuado en calzones Yo te sigo Yo me suscribo Para verte en calzones Con calzones rotos de feria O sea Toalla Pago Pago por verte así en calzones Manoteándote el bulto Para eso me suscribo Pero si no es como Para hacerte gracioso Es como que no, no Acá hay por ejemplo Algo que claramente Esto es heterotacio Para mí Pero heterotacio total Es como que no No entiendo lo que está sucediendo Pasa en la cancha esto Play Vamos, vamos, vamos viejo Cuarto Cuarto Hoy tenemos que ganar, eh Mirá que no jugamos la vida Cuarto Vamos, vamos, vamos Mostrar el bulto al chongo Para que sea interesante el video Hoy nos jugamos la vida Cuarto Lo ganamos Cuarto ¿Qué querés? Estoy esperando ver El bulto al barbudo Ya está el silla de ruedas Esto se la vamos a hacer caminar Cuarto Cuarto No, pausa No, no Es como No, no No le encuentro explicación Pero 935 mil reproducciones Ese videito Cuarto 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 Que no sé ¿A qué se refiere? ¿Lo manda al cuarto? ¿Qué será? No entiendo Impresionante Lo de estos chicos Es una cosa ¿No? Es una cosa que una se queda Así como muda ¿No? ¿No? Y ahora vamos a la reacción De este De este Rodrigo De este Chico Del Ok No sé qué Caxo Reacción a los Galati Para que vean el video Que están en el balcón Que yo no lo entendí Play Ay ¿Por qué tenés Un tanque de agua ¿Es ese? Sí ¿Qué te pasa? ¿Están nerviosos? De barrio De mi ¿Qué? Desconfío un poco ¿Qué? Desconfío un poco De este barrio ¿Por qué desconfías del barrio? Es un barrio El barrio que siempre viniste A mi casa De cacos ¿Qué de caco? ¿Qué hablas? Cacos Respetá Cacos everywhere Cortala Cortala ¿Qué hora es? Seguime ¿Qué hora es? ¿Dónde va? ¿Qué es? ¿Dónde va? Se va a estar de noche, Robert ¿Qué tiene? A las 8 llegan los cacos Chayate Qué cacos Idiotas Qué cacos Vio con mi abuela Llega la niebla, Robert Y con la niebla Vienen La La delincuencia ¿Qué niebla? La inseguridad ¿De qué caras Justás hablando? Cuando Cuando cae el sol Acá no queda Ni el loro Callate la boca No seas imbécil Ay Dios ¿Cómo hacés para vivir acá Para soportar vivir Con semejante Amenaza constante Así me dijo yo Son una amenaza constante Es una amenaza constante Tu barrio Es una amenaza constante Pausa Pausa Bueno nada eso Chicos Es así Uno no entiende ¿Qué querés que te diga? El algoritmo Uno no lo entiende El algoritmo de YouTube Es como que No se entiende Claramente el público hetero Ve esto y tipo Ya Se suscribe Porque como que no ¿No? Y si le gusta O no le gusta Bueno Y no es mi culpa Esto como todo ¿No? ¿A vos te gusta un programa? Bueno Lo ves Si no te gusta el programa No lo ves Bueno Yo estoy streameando Si a vos te gusta que yo streame Mirá Y si no Bueno Agarra tú Cambia de canal Mirá Hay varios ahí Que están haciendo en vivo Y te va A tomar po' culo Te va pa' otro canal No se Es algo que nunca voy a comprender Chicos Yo por el momento Continuaré haciendo contenido Porque esto para mi Es el psicólogo ¿Entendés? Esta es mi catarsis Este es como tipo ¿No? Como para hacer algo Mi amor Escuchame Así que nada Eso Chicos Les quería Mostrar un poco de esto Porque me parecía Como que Como que Como que Para que juntos Tratemos de entender ¿No? Que me Por donde es Así que bueno Chicos De esta manera Llegamos al final del programa Extrañísimo El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos los que comentan Muchísimas gracias A todos los que se suscribieron A los nuevos A los viejos Y a los de siempre Gracias Muchas gracias a los haters Porque sin ustedes Esto tampoco podría ser posible Son como el complemento Es como el shin y el shan ¿Entendés? Son necesarios ¿Viste tipo? Para que haya luz Necesito oscuridad mi amor ¿Entendés? Para que yo brille más Necesito como en el fondo Un buen fondo negro ¿Entendés? Así que gracias por estar ustedes Para ser de mis fondos negros Chicos A todos mis haters Un besote grande De toda la reacción de Marica TV Gracias por estar de otro lado No se olviden de suscribirse a mi canal Hago clic acá Me suscribo a mi canal Hago clic acá Y no sabés qué pasa ¿Ves el próximo programa? ¿Te quedaste muda? Nos vemos en el próximo programa De Marica TV Chau